Hola, bienvenidos a nuestro canal en YouTube, Entre Pláticas, un sitio que recopila información, momentos y acontecimientos que está cambiando el mundo. Soy María Antonia Sánchez y les traigo algo para comentar. Recuerden seguirme la pista todos los domingos a través de Salsa, Café y Deportes, programa radial transmitido por Fiesta 92.1 FM de 8 a 10 de la mañana. También pueden seguirme en mi cuenta personal en Twitter, en nuestro blog de microentrevistas entre pláticas.blogspot.com. En esta entrega vamos a conversar del país que ya es protagonista sin llegar a 2014, Brasil, conocido oficialmente como República Federativa del Brasil, país soberano de América del Sur, quinto país más grande del mundo y potencia de nuestra América. Brasil fue uno de los países descubiertos por los europeos en una expedición portuguesa liderada por Pedro Álvarez Cabral. Es un país que cuenta con muchísimas especies de animales en el mundo. Es uno de los más grandes por contar con el inmenso Amazonas. También tenemos que su capital es Río de Janeiro y posee todo el país más de 198 millones de habitantes. Es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, del MERCOSUR, de la Unión Latina y de muchos entes más. Estos sitios que podemos visitar en Brasil, el Santo Cristo Redentor, Copacabana y el Estadio Maracaná, el cual será protagonista en el próximo Mundial Brasil 2014. Muchísimas gracias por acompañarme en esta entrega. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, Entre Pláticas. Soy María Antonia Sánchez y aquí les dejo algo para comentar. ¡Suscríbete al canal!